El occidente colombiano continúa bloqueado. Hace dos horas en Mandiva, Cauca, se reanudaron los diálogos entre el gobierno nacional y la minga indígena y tres integrantes del ejército que habían sido retenidos por los indígenas fueron trasladados hacia la estación de Santander de Quilichao por personal de la ONU. Camilo Fajardo, corresponsal de Telepacífico Noticias, tiene más detalles al respecto. Camilo, buenas noches. Judy, Angélica, televidentes, muy buenas noches. Y atención, que a una comisión de la MAPOEA y de la ONU fueron entregados los soldados Jorge Adrián Burbano Gómez y César Freddy Peña, quienes fueron retenidos por la Guardia Indígena cuando intentaron ingresar al sitio de los bloqueos en la zona de la Agustina portando uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Esta retención causó la suspensión temporal de los diálogos entre el gobierno y los manifestantes en la tarde de hoy. Diálogos que se retomaron luego de la entrega de los militares. En más información, los hoteleros de la ciudad de Popayán expresaron preocupación por la cancelación de las reservas por parte de los turistas. El taponamiento de tres vías principales y el funcionamiento restringido de un corredor alterno empiezan a generar preocupación en el sector hotelero de Popayán. Los turistas están temerosos de viajar a este destino turístico. En los hoteles yo creo que va por una aproximación de un 20% en cancelaciones. Otros han llamado que van a dar un compás de espera esta semana, finalizar esta semana y posiblemente unos días de la otra para definir, porque hay unos que ya definitivamente cancelaron, cambiaron su destino. Según el dirigente gremial, algunos productos para la preparación de alimentos en los hoteles presentan escasez y otros el aumento de precios, esto sumado al poco combustible para vehículos particulares en las estaciones de servicio. Entonces todo esto ha venido pues acrecentándose en la falta de insumos, se logró pues algunos vuelos adicionales, pero los costos también tampoco favorecen mucho. Los hoteleros tienen temor por una baja tasa de ocupación de sus habitaciones para Semana Santa, uno de los picos de atención que los ayuda a sostenerse para el resto del año. Esta es la información que se registra en la ciudad de Popayán, con la cámara de Guido Daza, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.